Y en su segmento, Así es mi tierra, daremos un recorrido por el Parque Arqueológico Kiriwá, como parte de la Ruta de los Dactores. El Parque Arqueológico Kiriwá es el lugar más importante en la región del Valle del Motagua. Aunque es una ciudad muy pequeña, su historia es muy interesante e importante para la civilización maya en general. La historia de Kiriwá se desarrolla en el periodo clásico desde el año 426 hasta el 810 después de Cristo. Kiriwá fue descubierto oficialmente en el año 1840 cuando pasan aquí los exploradores John Stephens y Frederick Catterwood haciendo su viaje en Yucatán y Centroamérica. De acuerdo a lo que se ha interpretado en su corpus de momentos de inscripciones, parece que desde inicios estuvo bajo el dominio de Copán durante 384 años. Cambiando esto en sí en el año 738 después de Cristo, cuando el gobernante Cactilín explica en los monumentos que él realiza un evento de decapitación o vencimiento del gobernante 13 de Copán. Kiriwá fue una ciudad comercial debido a su ubicación estratégica al margen del río Motagua y por aquí se transportó una gran cantidad de jade, oxidiana, plumas de quetzal y cacao que se consumió y utilizó en las tierras bajas. Kiriwá no es la única en el valle del Motagua. Hay alrededor de 40 sitios pequeños que eran una especie de ciudad de satélites. Pero la ciudad con quien Kiriwá tuvo mayor relación es Copán, que está en el país de Honduras. Este parque arqueológico está dividido en dos áreas, como la acrópolis, con edificaciones donde vivían los gobernantes, lugares administrativos. Y se cree que el acceso era restringido. Los rituales y actividades realizadas en ellas eran de carácter privado, muy distinto a las plazas que eran de uso público. Lo que se observa aquí es parte del proyecto constructivo del último gobernante de Kiriwá, conocido como Jade Cielo, quien gobernó entre los años 800 y 810 después de Cristo. Y la Plaza de las Estelas. La más grande, lógicamente, es la Plaza de las Estelas, que tenemos aquí detrás de nosotros. Y aquí es donde se encuentra la mayor parte de monumentos, estelas y somorfos, que fueron erigidos en su mayoría por el gobernante Cactilio. Esta ciudad tiene un elemento muy importante, debido a que el gobernante Cactilio, en el año 775, manda a erigir la Estela C, siendo ésta la que cuenta el relato de la finalización del 13 Bactún, que sucedió en el 3114 a.C. Y es el punto, podríamos decir, cero de recuento del tiempo que ellos explican en los monumentos en la época clásica, y al finalizar el ciclo de 13 Bactúnes, entonces, es lo que esperamos para el 21 de diciembre del 2012. Cabe mencionar que en el lapso del 426 hasta el 810 y 822 después de Cristo, en Copán se han registrado 17 gobernantes, y en Kirigüá, nada más que 10. Esta es la versión final, puesto que falta mucho por excavar y descubrir. Con imágenes de Luis Menjíbar, para Así es mi tierra, Leston Kulahai.